¿Así matas a un compañero ya? No, no. ¿Tan rápido? Veo esto aquí muy... Veo esto muy descuidado. Veo esto muy descuidado. ¿Dónde estaba Kevin? Amarillas subiendo. Muerta. Excelente. ¡Ah! ¡Falló otra banda amarilla! Yellowsters. No. ¡Falló otra banda! ¡Ah! ¿Seguiste eso, Grigui? ¿Grigui? Fue espectacular, Grigui Buenísima Es un golpe de suerte Tampoco Tampoco nos vamos a romper la cabeza Vamos a rompernos la madre ¿Cómo estás, Dark Knight? ¿Desde cuándo me sigues? ¿Por dónde está el cerdo? Visado Y visa 1, ¿no? No, visa 1 Tengo que gastar mis piscas, ¿sabes? Tengo que gastar moscas que no nos... Nos ha quedado en las cámaras, gringo Pipi Están abriendo Esto se está yendo al carajo Grigui, esto se está yendo al carajo No, marica No, marica Chica, pita de bebé Ya está detrás de la camioneta blanca Acá la mataron La mataste Ay, qué perca Granadas, granadas Ay, marica Lo pensó mucho, pero Lo di en el que piensa, pierde Y ahí se vio Un droncito culero A la de ellos No trajimos caín ni nada de esa mierda, pero Muy mal de nuestra parte Qué belleza Bueno Sigue así, compañero Están abriendo garaje, gringo Dale Uy, tiro Una perca Está muy bien colocada Pero no tan bien como yo Uff Acabo de encontrar un spot Que te quedas loco Mira hoy Eso servirá Que iba lista Eso nos protegerá Creo que se metió una pechuria En escaleras amarillas, gringo Me encantan vuestras cámaras Nos robaron las cámaras, perro Qué pichurria inmunda Lo caballero está a un toque, marica Queda un enemigo A lo breve Ehhh Caballero tiene el SEHAX, gringo Están de escaleras amarillas Buena Para de ira 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 para de ira Perdido Cuatro Un poquito mas adelante Tengo lista una claim ¡Cubrirme! ¡Recardo! ¡Vamos con la explosión! ¡Ay, puta de puta! ¡Ay, marica! ¿Muerto o no? ¡Muerto otro! Disco de espinas lanzados. Disco de espina activado. ¡Aricaki! ¿Se puede plantar? No tengo el CX. ¿Qué plan, bro? ¿Dónde está esa pichurria, parque? ¿Dónde está esa pichurria, parque? Tiene que estar ahí. ¡Malparido! Escritorio largo. Escritorio largo. Escritorio largo. ¿En el long desk? Sí, abrió la... ...la puta pared. No puede que eso sea una mala idea, pero... ...lo voy a intentar. Pero, ¿tú qué dices, gringui? Pues, marica. Inténtalo. Faltan 15 segundos. Hay que recuperar este... ¡Buena, buena! ¡Aricaki! ¡Ups! Estaba ya muy pisados. La...la es madura, muchachos. Ya...cobra factura. Detector RD activo. Barriendo el perímetro. Anulando dispositivo. Anulando dispositivo. Unido agrícola. Unido agrícola. Detectada una bomba. Recargo. Cubrindale. Vamos a hacer un agujero. Ahí. ¡Venlo, cabrón! ¡Venlo, cabrón! ¡Pero ya me rompió los dos! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Oh! 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 ¡Voy a entrar por arriba a ver qué pasa! Creo que va a morir. ¡Sin munición! ¡Está atento! Bombas localizadas A ver, te miro compañero Por tu derecha no hay nadie que confie DRD activo Tienes el colectrónico por aquí, lo veré Buenísima, cerdo Marica, uno aquí ¿Dónde? Conmigo en el pasillo blanco Pasillo blanco después, yo marica ¡Estoy seco! Marica, perdón Le caí encima al compañero como Máteme Ya lo mataron Está bien Queda uno de los enemigos Muy bien Marica ¡Muy bien! ¡Hala, Dios! ¡Muy, casi no le doy, marica! ¡Que cagada! ¡Vistoria para los atacantes! ¡Vayan a esa posición y desactivenla! Te zumbó en el oído, piro Así es que me gusta Si no vienes conmigo ¿Para qué cantar? ¿Para qué la luna? ¿Para qué la noche? ¿Para qué el sonido del mar? ¡Hora le irá por otra puerta! ¡Hora le irá por otra puerta! ¡Oh, qué buen termoidad! ¡Ay, qué maricón, bueno! Yo tampoco le di a una pichurrea que había allí Ahí está, percantosa ¡Ah, vale, mami, maestré! ¡Maestré ese culito! ¡Se lo va a partir! ¡Con la calmancia! ¡Y la perseverancia! ¡Eso es, griego! ¡Planta, planta, muchacho! ¡Yo disparo así en plan! ¡Corre! ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Chupado! ¡Eso es mal parido! Pasaron esas balas Pero zumbándome al oído ahí ¡Me lo he cargado! ¡A ver, qué sigue, qué sigue! ¡Cerviditos, papá! ¡Cerviditos! ¿Qué? ¡Desplantando, grito! ¡Desplantando! ¡Vamos, cerdo! ¡Vamos! Pensé que íbamos ganado, marica ¡Me bajó, me bajó detrás del carro negro! ¿Qué haces, muchacho? ¡Papá, venidazo! ¡Eso es, muchacho! Dice aquí Ahora es cuando les remontan El 3, 2, a 5, 3 ¡Para nada, Dark Knight! ¡Acabo de hacerme una partida Espectacular! ¡Tres asesinatos! ¡Tres muertos! ¡No, no, no! ¡No, no!